A discreción, atención, vir Ese es el sabor Econrólame, báilame, que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez, muévete, que yo quiero emocionarme con tu cuerpo Oye, DJ, repíteme ese disco Que la mujer que está en la pista Esa misma te está mirando En la que da vuelta en mi cabeza Es una diosa que quiero saber de qué planeta vivo Pero ella es la sensación de esta noche Y así como está bailando quiero hacerla mía Y descontrólame, báilame, que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez, muévete, que yo quiero emocionarme con tu cuerpo Venga, báilame, que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez, muévete, que yo quiero emocionarme con tu cuerpo ¡Esto es, esto es, esto es una locura! Y esto me recuerda A Javier Prada, Issa Y a Tres, Torsia De mi alma entera ¡Oí! Contrólame, báilame Que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez muévete Que yo quiero emocionarme Con tu cuerpo Ven, báilame Que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez muévete Que yo quiero emocionarme Con tu cuerpo Tienes un no sé qué te causa en mí Una obsesión que me trastorna Y contigo siento cosas locas Pones a volar mi pensamiento Y eres la que hace que yo me acelere En un par de segundos Quisiera beber un par de compas Hoy contigo Y que suba la temperatura Tú conmigo Contrólame, báilame Que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez muévete Que yo quiero emocionarme Con tu cuerpo Ven, báilame Que yo quiero ver tu movimiento Y otra vez muévete Que yo quiero emocionarme Con tu cuerpo ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Qué más lindo! ¡Chiquito Martínez! ¡Bien, papá! ¡Re, re, bien! ¡Ay! ¡Viva, viva, 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 viva!